El Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, Lania Nayarit, lleva la ciencia a tu servicio. Si tu negocio es la venta o comercialización de agua, alimentos o materias primas, presta atención. Esto es para ti. En Lania nos dedicamos a garantizar la calidad de tus productos y servicios, brindándote el respaldo que tus clientes merecen. Aseguramos la excelencia que buscas mediante técnicas avanzadas en el área de microbiología, inmunodiagnóstico, biología molecular, cromatografía, así como asesorías tecnocientíficas, entre otros. En el Laboratorio Lania, transformamos tus dudas en certezas. ¿Estás listo para llevar tus productos y servicios al siguiente nivel? Llámanos al 311-119-3096.